La etapa 3 de vacunación contra el COVID-19. Pese a que el gobierno anunció el comienzo de la tercera etapa de vacunación, esta fase no iniciará durante esta semana. Teniendo en cuenta que no se han distribuido los biológicos para esta inmunización y aún queda gran parte de la población mayor de 60 años y 70 años para recibir su primera dosis. Tenemos que terminar bien la fase 2. Nosotros la fase 2 la componen cerca de 4 millones de personas mayores de 60 años. A esas personas no se les ha terminado el agendamiento, no se les ha aplicado la segunda dosis. Bogotá está preparada y lidera la vacunación, pero necesitamos que los anuncios vengan con vacunas. Se anuncia el inicio de la tercera etapa, pero no se ha entregado una sola vacuna para ese propósito. De manera que, bienvenidos, siempre tenemos la capacidad de expandirnos, tenemos 440 puntos de vacunación. Antier hicimos un acuerdo para expandir esa capacidad de vacunación con todas las EPS e IPS de nuestra ciudad. Según lo confirmó el ministro de Salud, la tercera etapa estaría iniciando solo hasta la última semana de este mes. Vamos a aprobar todo el cargue, mi vacuna y todo lo que implica desde el régimen especial en la aplicación. Y nosotros la proyección que tenemos es que en la tercera semana de mayo, en la última semana de mayo, perdón, estaremos ya iniciando ya masivamente la vacunación de esos grupos. Estamos estableciendo unas mesas donde ya se iniciarán los pilotos con estos grupos específicos y al mismo tiempo y de forma paralela vamos a establecer las mesas para garantizar la información en las bases de datos de todos estos grupos importantes. Así quedó establecido en la resolución 588 del Ministerio de Salud, por medio de la cual se implementan modelos piloto. Los primeros datos que se cargarán en esta etapa son, en concreto, en 5 grupos. Agentes educativos, madres y padres comunitarios del ICBF, docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico de los establecimientos de educación inicial, básica primera, básica secundaria y educación media, funcionarios de la fiscalía, personal activo de las fuerzas militares y miembros de la policía. De esta forma, la etapa número 3 comenzará con la asignación de 50.000 dosis en total. Precisamente ante el alto número de camas ocupadas en la red hospitalaria, conocimos el testimonio de varias familias que necesitan una unidad de cuidados intensivos, pero que hasta el momento no les han sido asignadas. De aquí estamos hablando, Miguel Porra.